qué onda amigos cómo están oigan pues bueno ya estoy en el puerto de veracruz y estoy muy contento muy emocionado porque la verdad tenía muchísimas ganas de hacer este vídeo yo todo el tiempo le ando diciendo a mis amigos a la gente que conozco gente que conozco en otras ciudades o en otros países siempre les hablo de lo bonito que es el puerto de veracruz y pues bueno ese fue el objetivo principal del vídeo que conozcan que vean cuáles son los sitios que deben visitar cuando estén aquí sí o sí dónde ir dónde comer qué hacer y pues bueno muchísimas cosas más entonces sin más por el momento vamos a darle vamos a empezar con este este vídeo bienvenidos al puerto y ¡Gracias! Y oigan, el primer sitio que vamos a visitar, estoy casi seguro de que ustedes ya lo conocen por fotos, por videos, por películas o simplemente porque por aquí han pasado grandes personalidades. Y este presume ser el primer café de todo México y abrió sus puertas en el año de 1808 y es una visita obligada cuando ustedes estén aquí en el puerto de Veracruz. Se dice que el presidente que no vino a este café no le va bien a su gobierno y algo me dice que uno que otro no vino. Oigan, ahí les va, estuve leyendo una entrevista que le hizo National Geographic al actual dueño del café de la parroquia y la verdad me entrevé de un montón de cosas que yo desconocía. Y pues bueno, se dice que un inicio en 1808 cuando recién abrió el café, no vendían, no empezó como un café como tal, sino que pues bueno, también vendían té, vendían vino, vendían postres y vendían café. ¿Sale? En 1808 y cerca de ese año, pues bueno, no era muy común un negocio de café. Entonces cuando abrí, como tal el negocio fue todo un acontecimiento aquí en el puerto, fue la sensación y pues bueno, desde 1808 empezó a hacerse muy famoso el café. Oigan y vean, esta es la carta, tiene un montón de cosas, no solamente es café y postres, sino que también tiene ensaladas, tiene jugos. De este lado hay sopas, pescados, carnes y sanguichitos, tienen muchísimas cosas. Oigan, ahí les va. Cuando ustedes vengan al café de la parroquia pueden pedir muchísimos tipos de café. El café básico o el típico, el que deben de pedir sí o sí cuando vengan es el café normal con leche. Y pues bueno, ya no me dio tiempo de sacarlos un video, pero normalmente aquí en el café de la parroquia primero te sirven como el shot de café como tal. Y luego después tienes que hacerle un sonido muy peculiar al mesero con la cuchara, más o menos algo así, para que el mesero te pueda traer la leche. Y esto pasa porque pues bueno, cuando recién empezó el café de la parroquia, aquí enfrente o cerca de aquí del café pasaba el tranvía. Entonces cuando pasaba el tranvía, el chofer del tranvía le hacía como un sonido con el claxon a la gente del café. Entonces la gente local que estaba dentro del café pensaban que ese sonido que hacía el tranvía podía sonar similar a como sonaba con una cuchara. Entonces desde ahí la gente empieza a hacerles como una cuchara, como para llamarle al mesero, y que venga a traerles leche o más café. Y oigan, los básicos que no se pueden perder, pues bueno, una canillita y una bomba ya sea con nata o también con queso y rellena de frijoles. La neta, denle la oportunidad, yo sé que pueden decir, como algo salado con algo dulce, pero no se van a arrepentir. Es la primera vez que voy a probar la bomba rellena, llevo muchísimos años viniendo aquí al café de la parroquia y nunca la había probado, ¿sale? Entonces esta va a ser la primera vez y ahorita les digo qué tal está. Todo el mundo dice que está buenísima, nunca he escuchado un mal comentario, pero pues bueno, ahorita les digo. Oigan, está buenísima. Oigan, no sé cómo explicarles esta combinación de algo salado con algo dulce, pero la neta está buenísima. Tienen que pedirla sí o sí. Les digo, la que yo pedí es de queso con frijoles, pero también hay una de nata que dicen que está buenísima. Y oigan, se dice que Echeverría inició su campaña a la presidencia echándose un cafecito aquí en el Gran Café de la Parroquia. Y también que Agustín Lara les mandaba cheques en blanco y él los utilizaba como una nota y les ponía a favor de mandarme café. Infinidad de personalidades han pasado por el Gran Café de la Parroquia, como el Príncipe Carlos Cantinflas fue gran fan de este café. También Agustín Lara, como ya les he estado comentando, por mencionarles alguno, pero pues bueno, hay muchísimos. De hecho, aquí adentro hay una foto muy famosa donde hay alguien que muy probablemente ustedes conocen. Ahorita les voy a enseñar esa foto. Hay algunas personas pues muy conocidas, como por ejemplo él, adivinen quién es. Es Fidel Castro y pues bueno, a él le encantaba venir aquí al café cada vez que venía a México. Y vean, quedó plasmado en una foto. Y oigan, ahí les va un último dato. 4 mil personas aproximadamente pasan por aquí todos los días. Y algo que también leía que me llamó muchísimo la atención en la entrevista que le hacen al dueño, es que él comenta que por más de 40 años hay familias que han venido todos los días al café y que tienen a una persona que es la única que los atiende y que también estas familias se han adueñado de ciertas mesas. Entonces cuando llega un turista y les llega a ganar la mesa, es que una... Ahí pasó alguien saludando. Entonces cuando llega un turista y les llega a ganar la mesa, esto no les causa nada de gracia. Y pues bueno, ya que desayunamos delicioso, que nos echamos nuestro cafecito, nuestra bomba, nuestra canillita, vamos, como dicen en mi pueblo, para el desempance vamos a echarnos una deliciosa nievecita y vamos a un negocio que es muy famoso aquí en el puerto por su peculiar forma de vender las nieves. Ya ahorita se van a dar cuenta de qué lugar les digo. Gracias. ¿Cuáles son las nieves que más venden aquí en las nieves del malecón? Guanábana, mamé, cacahuate, coco y nache, las que se llevan más. Ok, ¿y a ti cuál te gusta más? Cacahuate y nache. ¿De cuánta gente pasa aproximadamente aquí al día? ¿Saben? ¿Tienen algún estimado? No, pero pasa demasiada gente. Es como unas 500, más o menos. ¿Como 500? Muy bien, ¿cuál es tu nombre? Montserratu y Sato. Muchas gracias. Oigan, mi recomendación es que se pidan la de Mamey, está buenísima. Gracias. Ya estamos en San Juan de Ulúa y ahí les va, San Juan de Ulúa es una pequeña isla o un pequeño islote que está ubicado aquí en el puerto de Veracruz y en un inicio el objetivo de esta fortaleza fue almacenar mercancías de gran importancia como por ejemplo aceites finos, algunas joyas, ganados y esta fortaleza fue construida por españoles al mando de Hernán Cortés, por mucho tiempo básicamente el objetivo de San Juan de Ulúa o para lo que funcionaba es básicamente como el de una bodega, con el paso de los años esta se convirtió en una de las presiones más temidas en todo México y no solamente en todo México sino en todo el continente y ahorita les voy a ir mostrando más a detalle el porqué ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y oigan, algunos personajes muy importantes que llegaron a pasar sus días aquí dentro de estos calabozos son Benito Juárez y también alguien que se llamaba Chucho el Roto si no me equivoco, un personaje muy importante cuando se habla de San Juan de Ulúa porque hay muchísimas personas que dicen que esta persona se escapó, hay otras personas que dicen que pasó sus días aquí, entonces hay muchísimas cosas que se cuenta de él sobre cómo terminó sus días, algunas personas dicen que se escapó muchísimas veces, hay muchísimas leyendas que cuentan que la gente que trabajaba aquí en la cárcel lo aventó a la playa y entonces pues nunca más se supo de él, de hecho yo estaba leyendo e investigaba también que esta persona probablemente nunca existió, que solamente fue una novela que la gente se inventó. Que toda la humedad de aquí afectaba fuertemente la salud de quienes vivían en estos calabozos y no solamente eso, sino que también había un montón de bichos, el calor, la suciedad y quién sabe qué tantas cosas, entonces ya entiendo por qué decían que este fue uno de los sitios más temidos de toda la época. Oigan, yo ya había venido aquí a San Juan de Ulúa y la neta no me acordaba el calor que hace, o sea no tienen idea de cómo estoy sudando. No, 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 no. Oigan, en San Juan de Ulúa pueden conseguir algún guía que les dé el tour, que les muestre más a profundidad todo lo que hay aquí en la fortaleza. Se supone que es totalmente gratuito, pero pues bueno, ya saben que cuando termina ustedes pueden darle alguna cooperación. Yo la verdad decidí hacerlo por mi cuenta porque ya he venido bastantes veces y ya tengo más o menos como que idea de todo lo que pasó aquí. Entonces pues bueno, decidí hacer el tour por mi cuenta. Te llevas aproximadamente unos 40 o 50 minutos y pues bueno, te da tiempo, te da el tiempo perfectamente para que te saques todas las fotos, todos los videos que necesites. Y oigan, vean, yo mido 1.81 y no sé si yo quepa en estas escaleras, las veo muy muy chiquitas. Vamos a ver qué onda. Así cabemos, así cabemos. Solamente se ven pequeñas, pero no lo están. Y pues bueno, hay uno de estos calabozos que si no me equivoco, hoy en día el gobierno los utiliza como para algunos eventos. Y no sé qué opinar. Buenos días, qué onda, cómo están. Oigan, pues bueno, ya ayer nos seguimos grabando. La verdad terminé muy cansado, había un buen de calor. Entonces pues nada, eso. El día de hoy estamos en el barrio de La Huaca, un barrio muy bonito que tiene muchas cosas por contar. Y los traje aquí, ahí les va. A mí me encantaría la idea de llevarlos a comer, a desayunar, a un montón de sitios que a mí me gustan de aquí al puerto. Pero pues bueno, yo quisiese pero no pudiese, el video no va a acabar nunca. Entonces los traje a desayunar aquí al barrio de La Huaca, que se come muy bien, con todas las B, como dice el dicho, ¿no? Con todas las B, entonces ahí les enseño qué onda. Pues bueno, este negocio se llama La Fundaca y tienen carnes, bebidas, tienen menú del día, desayunos. Ya sea que ustedes escojan antojitos o también los pueden pedir en paquete. Por ejemplo, hay un paquete que dice la chica que todo el mundo pide, ¿qué se llama? No, mentira, no tiene nombre. Solamente es un paquete, cuesta 65 pesos y pues bueno, tú puedes pedir café o té. Traes antojitos a escoger que pueden ser picadas, empanadas, gorditas y también te incluye frutas. Siento que es una buena opción. Yo solamente escogí picadas, me pedí dos picadas de salsa verde y una picada de no me acuerdo qué. Pero pues bueno, ya les digo qué tal está, ¿sale? Les digo, se llama, el negocio se llama Fondaca, La Fondaca Cocina Mexicana y está justo aquí llegando en el callejón de Toña la Negra. No hay pierde. Oigan, vean, estas son las famosas picadas, son muy típicas de aquí del puerto y pues bueno, a mí me encantan. Yo me pedí dos de salsa verde y una de ranchera. El barrio de La Huaca es un barrio muy conocido por ser muy alegre, todo el tiempo hay fiesta. Y pues bueno, de hecho, el mes pasado se llevó a cabo el Festival de la Picada, un festival que dicen que se pone muy muy bueno. Yo nunca he venido, tengo muchas ganas de venir. Y también me estaba diciendo la chica que en carnaval hacen algo más o menos como el Festival de la Picada, donde pues bueno, salen todos los vecinos y se llena todo este callejón. Y pues bueno, todos los vecinos se ponen a vender antojitos, llega demasiada gente. Hay gente que viene hasta de otros estados a visitar La Huaca para el festival como tal. Y también he visto unos videos en internet, donde en diciembre aquí se lleva lo del tradicional viejo, que pues bueno, si no saben ustedes qué es lo del viejo, por ahí les voy a dejar algunos videos. ¡Vamos conmigo, dice! ¡Vámonos, allá! ¡Una limonada para este pobre viejo! ¡Una limonada para este pobre viejo! ¡Quien se lejimos, no sé de qué se trata! ¡Pues quedando bailando al barrio tan bonito que es el barrio de La Huaca! La Huaca ha portado un gran legado musical popular durante el siglo XX, debido a que en sus calles se han formado artistas como Toña la Negra, el Negro Peregrino, Moscovita y Agustín Laga por mencionar algunos. Además de que en sus salones de bailes escuchó y bailó por primera vez en México zonas tropicales como el danzón, el zón cubano y el huahuancó. ¡Ahí va la despedida! ¡Aquí se van cantando los versos de Colás! ¡Cuándo están el estilo bailando para atrás! ¡Aquí acaban cantando los versos de Colás! Colás, Colás, Colás y Nicolás, mucho que te quiero y es el más juego que me da. Y quieres decir, puedes decir, no, ya lo verás. ¡Y qué bonito verá la mujer de Nicolás! ¡Qué bonito! El día de hoy fue la llegada del buque Escuela Simón Bolívar que viene desde Venezuela. El día de hoy se les dio la bienvenida a un evento muy bonito en el cual estuvo el gobernador, gente de toda la zona naval de aquí del estado. Y el evento fue abierto al público y fue justo aquí enfrente de donde está el buque. La verdad, el buque está bien bonito. No hay acceso al público. Vamos a ver si ya en la semana se les da el acceso. Y pues bueno, ahí les voy contando qué onda. ¡Suscríbete al canal! Ya después de ese desayunito que nos aventamos en La Huaca, que estaba delicioso, ya estamos en el acuario del puerto de Veracruz y ahí les va. Les voy a decir porque estoy muy contento y muy emocionado. Según yo, esta va a ser la primera vez que voy a pasar. Nunca, según yo, nunca había venido. Y pues bueno, se dice que este es el más grande de todo el continente y uno de los más importantes. De hecho, hace poquito estuvieron aquí en el estado unas amigas que no son de aquí y ellas me decían que estaba muy bonito. Entonces, pues más que nada eso. La verdad, le tengo mucha fe. Algo me dice que va a valer la pena. Y pues ya, ahí les voy diciendo qué onda. Pues bueno, ya tenemos nuestro ticket y para adultos tiene un costo de 170 pesos. Oigan, había leído que aquí adentro estaba como seccionado por zonas. Entonces, enseguida cuando vas llegando, hay una sección que es básicamente como toda la zona de los Tuxlas. ...de la selva de los Tuxlas, lugar rico en flor y fauna, ubicado al sur del estado. Aquí van a poder observar a la guacamaya roja. También tenemos un total de alcespecho amarillo. Ellos son alimentados de semillas y frutos tróficos. Y en los arroyos que están a los flagrales podrán observar una libertad de tortugas. Entre ellas las carnívoras, tortugas, agarados... Me encanta como esta mallita que divide cada sección. Y en cada cilindro, donde hay una especie distinta, hay como un costo donde está toda la información acerca de esta especie, de dónde es, si la hay en lagunas, en playas, en qué partes del mundo también existe esta especie. La la derecha. La la derecha. La derecha. La derecha. La derecha. Gracias por ver el video 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 Háganlo, la verdad está muy bonito Que visiten las islas Se pueden bajar, pueden conocer El agua es totalmente cristalina Nunca olviden el combo matón Agüita y bloqueador Gracias por ver el video ¿Se acuerdan que les había enseñado Que vino el buque De la Armada Venezolana? Les decía yo que no sabía Si iba a ser accesible Para el público Pero pues bueno, si es accesible Como pueden ver Ahí hay gente ya en el buque Hay una fila también que están haciendo Por pasar Entonces cuando ustedes anden aquí en el puerto Y si se llegan a encontrar algún tipo de embarcación De la Armada de otros países Pues bueno, acérquense y pregunten Porque es muy común que aquí en el muelle Del puerto Pues bueno Lleguen este tipo de embarcaciones O de algunas bibliotecas Algunos museos Y normalmente son accesibles al público Y sin duda Algo que a mí me encanta Es venir a caminar al malecón En las tardes La verdad tiene unas vistas Súper chingonas Cuando cae el atardecer Y pues bueno Aquí se ubican Algunos de los edificios Más emblemáticos del puerto Acá al fondo tenemos El Sentinela de la Patria Por allá tenemos El Faro de Venustiano Carranza Que pues bueno En el año de 1914 El presidente de ese entonces Trae al puerto La sede del gobierno mexicano Entonces fue ahí mismo Luego allá al fondo Tenemos San Juan de Ulúa Y de aquel lado tenemos La Torre de Pemex Que se acabe la guerra En el año de 1914 Hay temido, temido Hay temido, temido Que se acabe la banda, que se acabe la banda Que nosotros somos vallanía Que yo no soy vallanía, que yo no soy vallanía Que yo no soy vallanía, que yo no soy vallanía Que llega fuerte el aplauso oigan y ahí les va una excelente opción para finalizar el día sin duda siempre va a ser los portales los portales de Lerdo y ahí les va, mi bar favorito de los portales sin duda es el Regis yo siempre vengo aquí con mi familia y pues bueno me pedí una cheve y una tortita, ustedes la pueden encontrar en el menú como torta Regis la verdad aquí se pone buenísimo todos los días pero pues bueno, a partir del jueves los jueves, viernes, sábado y el domingo hay música en vivo entonces se pone muy bueno ay que bonito es bailar eso es el mismo lingo que lo puedes apalear tanto el chino como el lingo ay que bonito es bailar eso es el mismo lingo que lo puedes apalear tanto el chino como el lingo que bonita, que bonita en la ciudad del dulce el lingo es un bandano y el río bicicletal hay que ponerse dicha cuando yo vengo a los portales la neta nunca sé cuántas cheves termino termino tomándome porque pues bueno el calor aquí en el puerto está entonces uno necesita estarse hidratando todo el tiempo oigan ahí les va yo llegué como a las 6 de la tarde 6 y media más o menos pero ya después de las 7 se empieza a llenar un montón como les digo este bar tiene música en vivo y así como este hay otros que igual tienen banda tienen música y toda la onda oigan vean aquí en México se paga porque te electrocuten wey porque te den toques no sé si esto sale en el video no sé si esto sale nos vemos no sé si esto sale y oigan pues bueno aquí en los portales terminamos el vídeo no tienen idea cómo disfruté grabar este vídeo y pues bueno eso fue todo ojalá que les haya gustado el vídeo si les gustó no olviden darle like comentarlo suscribirse mandárselo a su vecina su abuelita sus amigos a quien ustedes quieran sale nos vemos la próxima